Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Los trascendidos de la prensa con Brenda Morales Los trascendidos de la prensa Así es Jaime, muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto y los abrazo muy fuerte a la distancia. ¿Qué les parece si vemos cómo amanece la arena política con los trascendidos y las columnas de los principales diarios del país de este 16 de mayo? Bajo Reserva del Universal El nepotismo no para en el Tribunal Electoral. La red de nepotismo al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no deja de aparecer pese a los escándalos que acumula. Apenas hace una semana el Universal dio a conocer el caso de Cecilia Huichapan Romero, secretaria técnica de mando superior en la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien tenía en la nómina su padre, hermana y cuñado, quienes renunciaron una vez destapada su relación. Sin embargo, apenas una semana después, ahora es el director de seguridad de la institución, Leonardo Bernal Hernández, quien hace gala de nepotismo luego de meter en la Dirección de Protección Institucional a su concuño Hugo Ernesto Tero Ramírez. ¿Hasta cuándo parará esta práctica? Templo Mayor de Fray Bartolomé en Reforma Preocupante, por decir lo menos, resultó lo dicho ayer por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, sobre la ejecución del candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Cajeme, Abel Murrieta. Afirmar que ese crimen pudo tener un interés político le da una dimensión sustancialmente distinta a los asesinatos de 32 candidatos en el actual proceso electoral, hechos considerados por la mayoría como ataques perpetrados por el crimen organizado. Si en verdad Delgado tiene evidencias de que hay motivaciones políticas, en el asesinato del exprocurador de Sonora, el morenista estaría evidenciando que México vive una situación similar a la de 1994 y 1995, años negros en los que la violencia política se desató y puso en crisis al país. Ahora que, si como algunos creen, lo dicho por el morenista buscaba desviar la atención y restarle responsabilidad a un gobierno federal que en sus primeros dos años y medio no más no ha podido frenar la violencia del crimen organizado. Entonces está jugando con fuego. ¿De verdad están dispuestos en Morena a arriesgarse a generar una desestabilización política, social e incluso económica con tal de que sus candidatos ganen en las elecciones del 6 de junio? Es pregunta que no hace olas. Trascendió de milenio. Trascendió que en el sindicato del Metro informan que no fueron contemplados por su dirección para las pruebas de la puesta en marcha del tramo subterráneo de la línea 12 del Metro y dejan claro que la regulación de 10 trenes que pretenden hacer es forzar al sistema una vez más al límite, toda vez que la regulación de trenes es en serie y de manera gradual con un intervalo entre cada tren de 3 a 5 minutos. De no hacerse así, podría haber más fallas en la antes llamada línea dorada. Rayuela de la jornada. Como decía el gran Rodolfo Walsh, invocando el fantasma del terrorismo, la propaganda israelí busca convertir en agresor al palestino despojado de su patria.